En este momento todos los locales que utilizan el gas para diferentes servicios en el mercado municipal y terminal de autobuses de Pérez Celedón ya están conectados al nuevo sistema de distribución. Precisamente esa era una de las recomendaciones que ha brindado el Ministerio de Salud y que se tenían que cumplir como parte de la orden sanitaria girada por esta institución. Veamos la siguiente información que hemos preparado al respecto. Los 28 locales que requieren del gas para sus diversas actividades, entre ellas sodas y carnicerías, ya están conectados al nuevo sistema de distribución que se instaló en el mercado municipal y terminal de autobuses de Pérez Celedón. Por esa razón la administración del inmueble emitió una directriz a todos los locales donde prohíben la tenencia de cilindros de gas de cualquiera dimensión dentro de los locales comerciales y de no acatar esta disposición se exponen a sanciones según el reglamento. Inclusive ya se traslada una directriz emitida por mi persona a cada uno de los arrendatarios en donde a partir de esta semana se prohíbe la tenencia de cualquier tipo de cilindro de gas en los locales para poder cumplir a cabalidad con la orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud. Aquel arrendatario que tenga un local comercial en el que encontremos un cilindro de gas se verá expuesto a una sanción mediante un procedimiento disciplinario aplicando el reglamento del mercado municipal. Y es que el 37% de todos los locales actuales requieren del gas ya sea para cocinar u otras acciones. Ya que es un porcentaje muy alto los que tenían cilindros y obviamente que estamos exponiéndonos a cualquier emergencia, a cualquier situación al tener un cilindro de gas. Y por supuesto sin que mencionar que estamos incumpliendo hasta el viernes estábamos incumpliendo con lo emitido por el Ministerio de Salud. Esta semana procederé a brindar el informe respectivo al Ministerio de Salud e informar que ya contamos a cabalidad al 100% de los locales que requieren de este insumo y que ya están conectados al sistema de gas. Cabe indicar que la Administración Municipal realizó mediante licitación pública la contratación de la empresa que instaló el sistema unificado de gas y tiene una capacidad para 2.000 litros. Para el mismo la Municipalidad invirtió 10 millones de colones. Si hemos estado atrasados un poquito en el tema del gas, por eso es que el Ministerio ha dado mano dura, mano fuerte en este tema, en buena hora, para poder evitar las emergencias que ya han sucedido en otros mercados, como sucedió hace dos años, en el que falleció gente inclusive que estaba en una soda al explotar un cilindro de gas. Con este proyecto se está cumpliendo con una de las solicitudes de la orden sanitaria que emitió el Ministerio de Salud de Pérez Celedón. De esta manera el mercado municipal y la terminal de autobuses de Pérez Celedón se convierte en uno de los cinco a nivel nacional que cuentan con este moderno y nuevo sistema de distribución de gas. Regreso al estudio con más información.